¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FIFA Mobile Y el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización que salió el día de ayer sobre Pazcua Como vemos aquí ya ha llegado la Pazcua a FIFA Mobile Y como vemos tenemos eventos en directo, por ejemplo este que lo podemos realizar varias veces Y en el cual nos garantizan mínimo un huevito de Pazcua También tenemos este que lo podemos realizar solamente una vez Pero que nos da mínimo 5 huevos de Pazcua, además de una cesta de Pazcua Si nos vamos ahora mismo a los planes vamos a ver que es lo que tenemos ahora mismo como jugadores de Pazcua Tenemos al mejor, al máster de la Pazcua que tenemos es Alexis Sánchez de media 98 Como lo vemos aquí, extremo izquierdo Vamos a ver ahora los jugadores que podemos obtener más sencillamente No sé, más o menos digamos Tenemos a Belotti de media 92 Tenemos a Courtois de media 94 Tenemos a Walker de media 94 también Y tenemos a Casemiro, medio campista defensivo de media 95 Como vemos a todos son los mismos requisitos Simplemente cambia los colores Necesitamos los 4 jugadores de los colores rojo, verde, amarillo y azul Y además de la cesta de los colores dependiendo del jugador En este caso Belotti necesita 10 de cestas de color amarillo Este Belotti de media 86 nos regalaron a todos el día de ayer Así que si no lo tienen pueden verlo en la tienda que ahí lo deben tener Tenemos por ejemplo para Courtois, igualmente los Courtois de los colores Aparte de las 10 cestas de color rojo Para Walker 10 cestas de color verde además de los jugadores Y para Casemiro 10 cestas de color azul y además de los jugadores Ahora, ¿Dónde podemos obtener los jugadores? Pues en el canje de arriba En el canje este de aquí Como vemos tenemos 4 canjes de los 4 colores Ahí está Y colocando los huevitos que nos dan en los eventos en vivo Podemos sacar los jugadores En este caso en el canje de color amarillo Nos dan un jugador aleatorio de color amarillo Además de una cesta de color amarillo Y ahí dependiendo de los canjes En el canje rojo nos dan un jugador rojo además de una cesta roja En el verde un jugador verde además de una cesta verde Y en el azul lo mismo Un jugador azul y una cesta de color azul Así que ahí podemos obtener los jugadores Que necesitamos para subir la media a cada uno de los jugadores Que queramos digamos En este caso puede ser Casemiro, Walker, Courtois o Velotti Ahora, tenemos también los canjes Estos de aquí que nos ayudan a completar los programas digamos Tenemos este de aquí que por 4 huevos de los colores De los 4 colores nos dan un huevo arco iris El huevo arco iris lo podemos usar en lugar de cualquier huevo Por ejemplo, si necesitamos aquí necesitamos un huevo azul Pues lo podemos colocar el huevo arco iris en este lugar Y lo podremos canjear También lo podemos colocar en el canje verde, en el canje rojo O en el canje amarillo Cualquiera de ellos lo podemos colocar el huevo arco iris Tenemos el siguiente canje que nos da por 2 jugadores de la promoción de Pascua Nos dan un jugador aleatorio Esto nos puede servir para si tenemos jugadores repetidos Que no quisiéramos pues lo podemos obtener aquí Y tener la suerte de que nos salga uno que sí queramos Pero bueno, tenemos el siguiente que por 100 huevos de cualquier color Nos dan 5 huevos de arco iris y una cesta arco iris La cesta arco iris es similar al huevo arco iris La podemos usar en cualquiera de los canjes que queramos Es como un comodín digamos Y aquí tenemos que por 2 fichas de cesta Cualquier cesta nos da una cesta arco iris Igualmente la cesta arco iris pues la podemos usar en cualquier canje Aquí tenemos claro la ficha para Martial Que necesitamos 15 cestas cualquiera y 20 huevos arco iris Como vemos ahí tenemos como podemos obtener los huevitos Los jugadores para poder subir la media además de las cestas Ahora vamos a lo último Como obtener a Alexis Sánchez de media 96 Necesitamos las 15 cestas de los 4 colores para el de media 96 Y para el de media 98 necesitamos a Alexis de media 96 Necesitamos ojo 200 huevos arco iris 200 huevos arco iris Y 15 cestas de cualquier color Como vemos ahí está Ese sería todo lo que nos trae el plan de Pascua Para poder canjear o obtener ciertos jugadores El más interesante que veo yo es este Casemiro de media 95 Mediocampista defensivo Pero está realmente no sé difícil poder canjear uno de esos jugadores Solamente para obtener el veloti necesitamos realizar los 4 canjes De los 4 huevos de los colores Porque para poder sacar el veloti Eso si tenemos suerte Veloti de color azul Veloti de color verde Y veloti de color rojo Tendremos que realizar los 4 En este caso los 3 canjes Ya que el amarillo ya lo tenemos Pero como digo va a ser realmente complicado Poder obtener uno de estos jugadores Y aún más sacar a este Alexis de media 98 Lo han hecho diferente Lo han cambiado la forma de repartir los premios O lograr para que nosotros podamos canjearlos Y lo han hecho más difícil A mi forma de ser está Yo lo veo difícil poder sacar a alguno de estos jugadores Como digo vamos a tener que sacar cada uno de los 4 jugadores De los 4 colores para poder canjear y subirle la media Pero bueno Esperemos como se desarrolla conforme pasen los días Y al final daremos una opinión de lo que nos ha parecido El evento de la Pascua Como digo tenemos eventos en directo Que nos garantizan mínimo un huevito de Pascua De cualquier color También tenemos algo interesante Algo importante que han agregado nuevo Tenemos esto de aquí El huevo de oro ¿A qué se refiere el huevo de oro? Pues si nos vamos a los planes Vamos a ver que realizando ese canje de aquí Nos pone que Nos dan un jugador azul Una ficha de cesta azul O la oportunidad de ganar la ficha del huevo dorado Ojo La ficha del huevo dorado Ahí podemos obtener la ficha del huevo dorado Y la ficha del huevo dorado Pues simplemente es Un jugador personalizado e intransferible de tu elección Es decir Si es que nosotros obtenemos la ficha del huevo dorado Nosotros vamos a poder comunicarnos con los señores de EA Para que nos den un jugador de media 99 Ojo De media 99 personalizado Es decir El que nosotros queramos En la posición que nosotros queramos Claro Dependiendo del jugador Vamos a poder reclamar un jugador personalizado e intransferible Solamente Creo que solamente hay 10 huevos de estos Y hasta la actualización Hace unos pocos minutos Que pusieron Todavía quedaban aún huevos dorados Por encontrar Así que Si tiene alguna suerte Ponerme en los comentarios Aunque creo que está muy muy difícil 10 huevos dorados 10 huevos dorados Perdón Entre no sé cuántos millones Que juegan FIFA Pues va a ser difícil Que alguien tenga la suerte De poder encontrar Y pues básicamente Eso es lo que nos trae La actualización de Pascua Necesitamos huevitos Así que tendremos que jugar los eventos Para obtener los huevitos Y poder canjear Tener la oportunidad De poder canjear A uno de esos jugadores Como digo Yo lo veo difícil Pero bueno Esperemos Antes de despedirnos También como siempre Tenemos en la tienda Tenemos los sobrecitos En este caso De 75 mil Que nos dan 5 fichas del huevo O sea Prácticamente 5 huevitos O también nos pueden salir Jugadores Ojo Nos pueden salir Los jugadores Que necesitemos Y 5 jugadores de oro mejor Y se renova Cada 24 horas O sea que tenemos 5 sobrecitos Cada 24 horas Y ahí está Poco más Decir sobre la actualización Yo iré jugando Y al final Veré si puedo canjear Alguno de ellos Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Dele like Me gusta Compartan Para nuevos videos Más de FIFE Mobile Y nos vemos En la próxima Y chau